Ayer, pasada las 17.30, se produjo un accidente de tránsito en la intersección de Calle Arenales y Roca. Por causas que se investigarán, un automóvil marca Fiat modelo Siena patente KQC777 que circulaba por Calle Roca colisionó con una camioneta marca Mitsubishi patente CRS936 que transitaba con dos ocupantes por Arenales. Producto del violento impacto, la camioneta terminó volcando sobre uno de los laterales. A pesar de los importantes daños materiales, ninguno de los conductores ni el acompañante de la camioneta sufrieron heridas. Al lugar, asistió personal policial del Comando Patrulla Azul, quienes procedieron al ordenamiento del tránsito y desvío vehicular. No se instruyó causa judicial. Con diferencia de pocos minutos, se produjo otro siniestro de tránsito, también en Calle Roca, pero en la intersección con De Paula. Por esta última circulaba con sentido norte-sur un joven de 21 años en una moto marca Hianche de 125 centímetros cúbicos sin patente, quien colisionó por causas que se desconocen con un automóvil marca Ford modelo Escort, patente CTA630 que transitaba por Roca. A raíz del choque, la moto sufrió diversos daños materiales. Su conductor, identificado como Ezequiel Sebastián Puerta, no presentaba golpes importantes, aunque luego fue evaluado y el informe médico refirió que presentaba lesiones leves. Aunque el joven desistió de iniciar acción penal, se instruye una causa caratulada lesiones culposas leves desistidas a cargo de la Fiscalía número 13 del doctor Palomares.